Patea largo por Rayfield, allá va Rayfield, atrás la bola, atrás, la puso amarillita, que golpe, ahora si hizo suite de largometraje, con ronde dos carreras para García, 3 por 0, ganan las águilas. Cualquier día es bueno para disfrutar del sabor y la variedad de Paco Fish, yo disfruto mi Paco Fish con coco, con tomate, en escabeche o un locrio con aguacate, yo lo invento, sardinas Paco Fish, las de siempre, únicas y originales, avaladas por la Sociedad Americana de Cardiología, Rolín Fermín. Bueno, llegó y llegó acompañado, Danilo, así que Robert García comenta su tercer cuadrangular de la temporada, y pone al frente aquí al equipo de las águilas, ahora 3 por 0, viene un nuevo lanzador por el equipo oriental, entra el manager del conjunto, va a ser todo para Phoenix, luego de este cuadrangular de García.